¡Bien atendido! ¡Josay! ¡No, esperate! ¡Ferate! 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 A ver cómo está ahogando ya. Ya lo está ahogando. ¿Cómo va a ser el prínico? ¿Cómo va a ser el prínico? Bien, ahorita lo va a ser el... ¿Listo? La corbata le dio a que cae de ruedas los pies de... ¿Es verdad? ¿Alego la mónica? La mujer es hijo. Está triste el tamalero porque no le quiso venir. Debe decirlo. No, no, no lo creíste. No, no lo creíste. No, no lo creíste, compañero, te la cagó. Toma la vida, la princesita. No, 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 no lo creíste. ¿Qué? ¿No le vas a traer de ver ese bombón y ahora ni... Papelita, pa' la otra, pa' la otra.